Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca voy a explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderlo por mi soledad Y si me encuentras, no me tendré nada Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca voy a explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras, no me tendré nada Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca voy a explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderlo por mi soledad Y si me encuentras, no me tendré nada Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca voy a explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras, no me tendré nada Y si me encuentras, no me tendré nada